En las calles de la ciudad de Guatemala, ande con mucha precaución. Le vamos a presentar el segmento Alto, Mire y Oiga, para que usted tenga buenos consejos. Queremos agradecerle su sintonía a este segmento semanal de Alto, Mire y Oiga, un espacio que Telediario y la PMT de Guatemala le brindan a la educación y seguridad vial. Y es importante tomar en cuenta el tema de los peatones, un sector poblacional que la PMT de Guatemala le brinda mucha atención y es de hecho uno de los puntos álgidos dentro de la agenda municipal porque es precisamente los que corren mayor riesgo dentro de las diferentes rutas. Tal y cual se lo indico, usted está observando un video donde dos señoras fueron atropelladas al entrecruzarse una calle y avenida en el sector de la zona 4. Al suceder este incidente, podemos chequear que las personas no observaron el trayecto vehicular y se entrecruzaron sin observar produciendo este incidente vehicular. Y aunque resulta llamativo, no se trató de un incidente grave. Sin embargo, debe darse la importancia del caso porque estas personas pudieron resultar lesionadas si hubiera sido otro tipo de vehículo o en su momento hubiera ido a una mayor velocidad. Es oportuno mencionarle a los usuarios que en aquellos puntos donde no haya una infraestructura como pasarelas o pasos peatonales definidos, para que por favor utilicen las esquinas más próximas. Allí es donde se debe mantener esa observación a ambos costados. Por eso es que PMT de Guatemala y por supuesto Telediario, como siempre, le hacen el llamado para que cuide su vida y cuide la vida de los demás. ¡Gracias!